Gracias por ver el video. Un lamento me retoza con un mar de juramento. En tu figura yo encuentro la existencia de las flores. Porque perfecta en amores, te siento como un lamento. Porque perfecta en amores, te siento como un lamento. Tu mariposa cual llorosa canción, que en ti se hace calma. Vienes calmando mi alma, con tu volar mariposa. La libertad de una rosa es mi vida en la verdad. Yo sé mi felicidad en cada flor que te posa. Me lo dijeron las rosas, eres tu sol y libertad. Me lo dijeron las rosas, eres tu sol y libertad. Me lo dijeron las rosas, eres tu sol y libertad. Me lo dijeron las rosas, eres tu sol y libertad. Me lo dijeron las rosas, eres tu sol y libertad. Eres la paz y persigues al que te mata el anillo. En tu pulsura me abrigo y entrego mi mente pura. Así la vida me dura eternamente la vida. Y no hay una sola herida que no te tenga su nada. Y no hay una sola herida que no te tenga su nada. En tu paz me llena no hay pena que pueda acabar contigo. Eres la voz, es un amigo, es una paz y que te llena. Por mi aliento, por la vida que por el cuerpo resiento. Es como un sol, que no intento apagarlo con tristeza. Porque pierde la belleza del amor y del aliento. Porque pierde la belleza del amor y del viento. Y no hay una sola herida que no te tenga su nada. Y no hay una sola herida que no te tenga su nada. Y no hay una sola herida que no te tenga su nada. Para terminar, un vasacito peruano, compáramelo. A ver si puede. Gracias por ver el video.